La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. El tema del día de hoy es, planea el regreso a clases. Una de las mejores inversiones que puedes hacer con tu familia es su educación. No tanto solamente por lo que van a aprender, sino por las personas a las que van a conocer, las personas con las que van a pasar el tiempo, las personas con las que se van a juntar. Por ahí una persona un día me preguntaba, ¿qué tanto puedo salirme de mi presupuesto para llevarlas a mis hijas a unas mejores escuelas? Recuerda que todo tiene que ir en base a un presupuesto. Recuerda que la educación no es una necesidad, es un deseo que convertimos en necesidad si salimos de nuestro presupuesto. Entonces, Gabriel, si no hay opción, ¿es mejor que mis hijos estudiaran en escuela pública? Recuerda, las necesidades que nos marca la palabra, decía San Pablo, comer y beber. Entonces, necesidades básicas. Ya lo sabemos. Comida, bebida, comer, transporte, vestido y gastos básicos de casa. En los gastos básicos de casa está incluida la luz, está incluida, está incluido el gas, está incluido el internet. Ya es una necesidad ahora. Pero de ahí en más, Netflix, Disney Plus, etcétera. No, necesidades básicas. Después de esas necesidades, yo pondría el seguro de gastos médicos mayores. Una enfermedad puede exterminar todo el patrimonio o la parte pequeña, mediana o grande que has ido construyendo de tu patrimonio. Te puede llegar una enfermedad de un millón, dos, tres, cinco, ocho, diez, quince, veinte, treinta millones de pesos y exterminar lo que fuiste construyendo durante gran parte de tu vida. Y vas a dejar de trascender porque a tu familia, dice la palabra de Dios, los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos. Entonces, tú no vas a dejar absolutamente nada y vas a fallar a la palabra de Cristo. Entonces, tener tus gastos médicos mayores y posteriormente la escuela de tus hijos, yo te lo pondría hace tiempo antes de conocer a Adrián Gutiérrez, el autor de Cómo ser un mexicano exitoso. Y que escribió un libro también para toda la comunidad latina en Estados Unidos, que se llama Cómo ser un latino exitoso. Él comenta y decía en una cápsula que el 94% de las personas más ricas asistieron a universidades privadas. Asistieron. No dice que fueron los más eruditos, no dice que terminaron toda la carrera, no dice, no. Bueno, ¿cuál era la importancia y relevancia y diferencia de estar en una universidad privada o en una universidad pública? Las personas con las que se rodean. El tipo de mentalidad, tipo de pláticas que tenían con las personas que estaban alrededor. Entonces, es importante y es gasto o es inversión una universidad, una escuela, una primaria, una secundaria, una prepa privada para tu servidor, es una inversión. Sí, no lo entendía. Sí, hace dos años, si hubiera compartido este tema, te lo hubiera dado totalmente distinto. Te hubiera dicho que la escuela no era lo más importante, que no importaba que fueran siempre a una universidad pública, que tú eres el responsable de salir adelante, estudias en una. Y sí, si sales, hay personas que han estudiado en universidades, en escuelas públicas y han salido y son personas sumamente exitosas. Y no hablo del éxito financiero, exitosas en todos los sentidos, exitosos familiarmente, exitosos en todas las áreas importantes de su vida. Pero aquí hablamos un poco de la parte de mentalidad. El día de ayer fuimos a conocer aquí en Vancouver, en Canadá, la escuela Mis Hijas. Y la verdad, ayer tuve una sensación de mucha felicidad porque dije, qué buena inversión. Considero yo, ya te platiqué ayer a las personas que tuve la posibilidad de estar en Dragones de la Paz, que hemos atravesado semanas de estrés, sí, semanas de salir de nuestra zona de comodidad y de olvidarnos de los hábitos que ya traíamos planteados. Entonces, por ahí ha habido reacciones de estrés, pero estando en la escuela, traía una sensación de mucha felicidad. O sea, mi cuerpo empezó a generar una emoción de mucha alegría, de estar muy contento, de ver a mis hijas que van a convivir con personas de Corea, con personas de Irak, con personas de Japón, con personas ya ayer conocieron a dos niñas de Irak. Mi hija más grande quería preguntar todo en inglés. Trae muy buenas bases por la escuela en la que estaban, solamente les falta expresarse. Una escuela muy bonita. Entonces, ayer le decía a Dios, cuando estábamos en el transcurso, decía gracias, gracias por darme la oportunidad de poderle dar esto a mis hijas, porque para mí es una inversión, sí, el poder. Prácticamente yo vengo a Canadá a esto. Vine, te lo digo de broma, vine a sufrir, sí, no, no a sufrir. Vengo agradecido, ya te decía, el agradecimiento que estoy tomando nuevamente para decir gracias a Dios por esta posibilidad que me da de poderle compartir a mis hijas. Algo de lo mucho que me regaló mi madre cuando yo era pequeño, hoy dárselo a mis hijas, transferírselo a mis hijas para que puedan tener conocimiento del inglés al 100%, puedan conocer una multicultura, puedan conocer cómo se desarrollan en otras culturas, en otros países. puedan conocer cuál es la forma de caminar, de actuar, de mi hija la mayor dice, papá, yo ya no quiero regresar a México, decía de, desde chiquita lo tiene, tengo el hermano de mi esposa, vive aquí, tiene 14 años, y me decía a mi esposa, agárrate porque mi hermano decía eso desde que era pequeñito. Bueno, lo he entendido, los hijos son prestados, entonces ayer pues veía eso y decía, sí, mi hija yo sé que en algún momento no va a vivir en donde nosotros vivamos, se van a ir, me va a dar una tristeza muy grande, pero también con la alegría de saber que está realizando sus sueños, se está encaminando hacia el lugar al que quiere ir, hacia el lugar de sus sueños que Dios ha puesto también en su cabeza, porque recuerda que los sueños que están en tu mente es porque Dios también es partícipe de esos sueños. Entonces, hoy quiero hacer un análisis de tus finanzas en este regreso a clases, no nomás es sacar dinero por sacar, no solamente es despilfarrar dinero, hay que tener una planeación también en este regreso a clases. Ayer estábamos en la escuela y vamos a vivir algo distinto. Mis hijas llegan vestidas de manera normal, bueno, llegan con su, creo que se llaman jumper, sus vestidos largos. Bueno, la más grande que va quinto ya se llama Elementa, Elementa, discúlpame Spanglish, Elementa, ¿mande? Ah, miro el school, es que aquí está mi esposa de chismosa. Ah, no es cierto, mi compañera que es acá, dice, es armadora, internet, está armando por aquí ahorita una aspiradora. Entonces, ella es la artífice también de que este hogar vaya creciendo como ha ido creciendo, que nos da esta felicidad, esa tranquilidad, esa seguridad en casa. Entonces, va a la mira de school, una falda de la mitad hacia abajo y mis otras dos pequeñitas, la que va primero y a cuarto, su jumper completo, tienen que llegar con, por ejemplo, con converse o con botas. Y estando dentro de la escuela tienen lockers. Y tenemos que presupuestar, primero, los zapatos que van a usar dentro de la escuela. O sea, ellos llegan con sus zapatos normal, primer par de tenis con los que llegan. Llegan y se cambian y se ponen los zapatos formales negros, que el otro día fuimos a ver los uniformes y dije, ¿qué es esto? Yo traía un presupuesto, pero las cosas están mucho más caras por acá. Entonces, decía 85 dólares, 1,400, ¿unos zapatos? Qué chingos, los hubiéramos traído de México, pero no, ya nos dijeron que ese lugar era algo elevado. Entonces, buscamos otro lugar porque hay un presupuesto. De ahí tienen que, si tienen clases de deporte, se quitan los zapatos, se quitan los zapatos negros y se van a poner los zapatos deportivos, llegan al ócter. Después regresan saliendo del gimnasio o de las clases de bácter o boli, se quitan los zapatos deportivos, regresan y se ponen los zapatos negros nuevamente. Entonces, van a estar utilizando tres pares de zapatos diarios. Entonces, esto al conocerlo, tú tienes que presupuestarlo. Fíjate bien, la palabra de Dios dice, mi Dios, a su vez, proveerá todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Primer punto, dejarle toda la confianza a Dios. Y recuerda que la persona que más aprende siempre en este programa, en la cápsula diaria, sí, es cuando me estoy compartiendo, porque vuelvo a recordar dejarle la confianza total a mi maestro. Dios proveerá todas tus necesidades. Por ahí un día me decía una persona, quiero esta escuela para mis hijas, pero sale el presupuesto. Ok, probablemente este año no. Pídeselo a Dios y es muy probable que para el siguiente año Dios te dé la oportunidad de que estén tus hijas, si está dentro de sus planes, en la escuela que tú estás eligiendo. Sí, entonces, ahí te va. El regreso a clases es una de las épocas del año que puede causar mayor desbalance financiero entre los padres de familia. Una de las situaciones que más desbalance, porque pagas inscripción, porque pagas mensualidad, hay que elegir si pagas mensualidad, si pagas anualidad. Cuando estábamos camino a hacer nuestros trámites para venirnos a Canadá, nos rechazaron la visa por primera vez. Los canadienses, la persona de migración, quieren ver que puedes mantenerte durante todo un año si no pudieras trabajar. En teoría yo vengo con una visa de estudio. El lunes empiezo ya, le llamo diplomado en inglés porque estoy en un nivel 7 de 12. En 6 meses llego al nivel 12 comprometidamente y posteriormente empiezo a especializarme para poder hablar más fluido. por si hubiera un segundo año pudiera yo hablar fluidamente ya en una conversación de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para meter la segunda aplicación, me dijo la persona de migración que pagara toda la anualidad para que el gobierno ya viera que pagara la anualidad de mi escuela y que pagara la anualidad de la escuela de mis hijas. Entonces, pagué la anualidad y en su momento desbalance porque estaba dentro del presupuesto, pero bueno, puede haber un desbalance. ¿Por qué? Porque vas a pagar inscripciones, porque no tenías presupuestado, que la inflación de las escuelas no es del 8.6, sino que es del 15, 20% hasta el 25%. La universidad, cuando yo iba terminando en 2008, se pagaban entre 24 y 28 mil pesos por semestre. Hoy es lo que se paga mensualmente, después de 14 años. Pero pues sí, Gabriel, es que han pasado los años, sí, pero cada día la inflación hace 30 años era sobre, por ejemplo, si algo te costaba mil pesos y la inflación era del 8%, la más alta en los últimos 20 años, pues te subía a mil ocho pesos. Sí, pero si la universidad, la inflación es sobre mil, el, el, ah, bueno, no, si hoy la escuela cuesta, no mil, cuesta diez mil y la inflación es sobre el 8.6%, pues te va a subir 860 pesos. Ya no te va a subir ocho pesos, te va a subir 860 pesos. No, 86 pesos, no 8 pesos. Bueno, por ahí traigo los números ahorita. Todavía son las 7 de la mañana acá. Sigo despertando. No, no es cierto. Digo, en la noche sí me costó trabajo conciliar el sueño. Pero a lo que voy es que antes las cosas todavía se mantenían a un precio bajo. Hoy vamos a un precio ya muy alto. Ya no es lo mismo una inflación sobre mil pesos, que serían 100 pesos, que una inflación sobre 10 mil pesos, que serían mil pesos. Las cosas, la misma cosa ya sube mil cuando antes subía 100 pesos. Sí, entonces, hoy también la inflación causa desbalance financiero en las familias. Sí, la compra de útiles escolares, la compra de uniformes, pago de inscripción, colegiatura, multiplicado por el número de hijos que se tengan. En mi casa son cuatro. Ayer la persona que nos recibió, Mandy, nos decía que ella tiene cinco hijos y además varones. Bueno, yo son mujeres. Hoy lo entiendo. Ayer entramos, fuimos a comer unos noodles. Salimos de ahí y afuera había una tienda de tenis. Papá, vamos viendo tenis para deporte, etcétera. Pues, la Peri, mi tercera hija, ya quería, se probó un par de tenis. Papá, ándale, me lo compras. Las mujeres son vendedoras desde chiquitas. Ándale, papá. Yo, no, mi amor, ahorita no. Vamos a presupuestarlo. Ya lo tenemos bajo presupuesto, pero vamos a ir todos juntos a comprarlo. Ay, ay, ándale. Ay, ándale, duermo contigo. Son vendedoras desde pequeñitas. Entonces, recuerda es, a tus hijos no les enseñes tampoco que no tienes dinero. Diles, mi amor, no está bajo presupuesto en este momento. Porque comúnmente la respuesta que damos como padres es, no, no tengo dinero. No, no puedo comprarlo ahorita. No, no puedo. Sí, entonces, multiplicado por los hijos que se tengan, puede provocar un gran desequilibrio económico si no se hace de manera planeada. Y cuando tú desequilibras tus finanzas, comúnmente las finanzas influyen en la mayor gran parte de todas las cosas de tu vida. Entonces, cuidado con esto. Por eso es importante planear el regreso a clases. Ahí te va. Lo primero que debes tomar en cuenta es lo siguiente. De este tema hablamos mucho. Y ¿sabes por qué lo repito tanto? Esto influye en casi todos los temas. Porque en la palabra, la palabra de Dios, el gurú de las finanzas, que es Cristo, que es el número uno, que es el rey de reyes, nadie lo puede superar jamás. Porque él es la abundancia, él es la prosperidad. Él es, lo es todo. Para aquellas personas, porque el otro día una persona decía, le hablaba de riqueza, de Dios quiere que sea rico. Y decía que los apóstoles no fueron ricos. ¿Ok? Entonces, lo invitaría. Cuando me dicen eso, veo falta de conocimiento. Los invito a que vayan y conozcan a Salomón. Que no eran apóstoles, pero quiero que vean de dónde la mayoría de las personas que se desprenden, que están en la palabra y que influyeron en mucha parte de la historia de Cristo, Salomón, Abraham, que investiguen incluso el mismo Jesucristo. Vestía con la única manta, ¿sí? Con la tela que usaba el emperador y el sumo sacerdote porque eran sumamente caras. ¿Tú crees que el rey de reyes iba a vestir una, ahí una, échame una telita cualquiera? ¿La podría usar sin inconveniente? Y Jesucristo hubiera sido exactamente el mismo, con una tela cara, con una camisa Louis Vuitton, con una marca Ferragamo, o con una Tommy, que con una playera, sí, era el mismo, era el rey de reyes. Pero se vestía como el rey, tejido, imagínate, la vestidura que traía Jesucristo estaba hecha con las manos más preciosas de todo el universo. Con las más preciosas, las más hermosas. No hay mejor vestidura que lo que usaba Jesucristo. Estaba tejida con las manos más hermosas del mundo, del universo, de la historia. De mamita María. La tela más cara, la tela más bonita, tejidos por la costurera más hermosa que ha existido y existirá en el mundo. Es que Dios era pobre, decía esta persona. Mira, ya hoy no contesto, no doy respuesta. Lo único que veo es falta de conocimiento. Cuando yo veo reclamos de una persona que dice, es que Dios quiere que seamos pobres, es porque esa persona no tiene recursos y no quiere salir de ahí. Dios quiere que seamos ejemplo para las demás personas. Decía, dice la palabra de Dios, los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos. Imagínate, no te dice, los ricos salen por ahí y ya no dejan nada. No, deja incluso hasta los nietos. Imagínate el compromiso que tenemos de generar, riqueza, abundancia, prosperidad. Es un compromiso total y es una obediencia a la palabra de Dios. Y entonces, esto lo repito mucho porque Dios lo pide. Fíjate bien, arma un presupuesto. Es de suma importancia realizar un presupuesto previo y saber con cuánto dinero contamos para este regreso a clases. Una vez pagadas las reinscripciones y con la lista de útiles en mano, es bueno considerar primero nuestros gastos fijos, renta de la vivienda. Chío, buena costurera. Nomás siempre va a haber una mejor que tú, mamita María. Ah, no, la mejor de las mejores. No, pero qué bueno. ¿Cómo puedes generar? Con lo mismo que haces, con la parte de hacer trabajos de costurera. Si es lo que te gusta, si es lo que amas, si es lo que apasionas, puedes generarlo. ¿Vale? Entonces, en esto vamos a ir aprendiendo a través de qué? A través de conocimiento, lectura, a través de seminarios, a través de talleres, a través de, encuentra la manera de generar mayores ingresos como a través del conocimiento. Si muchos meses no generamos creatividad de ideas, muchas personas están atoradas en ideas, ¿sabes por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué no les gusta leer? ¿Por qué no les gusta tomar video? Oye, no me gusta leer. Está bien, no leas. Ponte a ver videos de YouTube en vez de estar viendo Netflix, en vez de estar viendo tus redes sociales, en vez de estar viendo, ponte a ver conferencias, talleres, ponle en YouTube cómo generar mejores, cómo generar mayores ingresos con mis talentos. Y te van a salir miles de cosas. Cómo ya la información está. El problema es que la mayoría de las personas no queremos actuar. Sí, con gusto, Araceli. Es un placer. La compra de útiles escolares, uniformes, pago de inscripción. Ah, pagos de servicios, alimentos, para después ver con cuánto dinero contamos para las compras de regreso a clases. Gabriel, es que al final termina ya no alcanzándome. Bueno, tienes un problema. Un problema que muchas personas quisieran tener, decía Mar Reclavo. Hoy, hoy, hay muchas personas que tenían planes, que tenían sueños, que tenían objetivos. Ya no los van a poder cumplir porque ya no amanecieron. Ya no están aquí el día de ahora. Entonces, tú tienes todo para realizar las metas y objetivos que te has puesto. Si hoy estás viendo este programa es porque tienes vida. Entonces, yo te pediré lo siguiente. De acuerdo con la Profeco, un padre de familia gasta en una canasta básica de útiles escolares de primaria un aproximado, fíjense, de entre 23 mil, no, entre 236.59 y 830 pesos en esta temporada como canasta básica. Digo, se va algo sumamente básico en las cosas y gastos adicionales que tienes que hacer entre papeles, entre calcomanías, entre forrar los libros, etcétera, etcétera. Entonces, importante y una de las bases de la riqueza, ya sabes que Warren Buffett, una de las grandes personas que admiro, siempre dice nunca he conocido a una persona millonaria sin un presupuesto. Debes de tener un presupuesto para no nomás sacar la tarjeta y empezar a despilfarrar por despilfarrar. El presupuesto da orden y el orden genera tranquilidad y la tranquilidad genera felicidad y la felicidad genera abundancia. Si tú estás gastando por gastar sin un presupuesto, sin un orden, lo único que estás generando en tu vida es desequilibrio. Ok, punto número 2. Realiza una lista de compras donde le vayas poniendo check, 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 check. El éxito de regresar a clase sin quedarte en números rojos dependerá de este paso. Haz una lista por cada de tus hijos que tengas. Compara la lista de útiles y analiza qué artículos se repiten y cuáles puedes utilizar. De esta forma no será necesario comprar doble o incluso triple. Oye, si ya tienes tijeras, si ya las has tenido desde hace 2, 3 años y en la lista venía tijeras y llegas y solamente la das en el lugar en el que te dijeron que fueras a comprar y vuelves a recomprar las tijeras, estás haciendo un gasto hormiga. Entonces, revisa esa lista. De esta forma no será necesario. Tener una lista por hijo e irte echando los artículos que ya tienes nuevos usados a medio usar es una herramienta simple y práctica para el momento en que vayas a la tienda a surtir la lista de útiles escolares. Puedes utilizar un marca textos y decir esto sí es lo que voy a comprar o un marca textos negro donde vas a ir borrando las cosas que ya no necesitas. ¿Sí? A continuación, ahí te va. Te voy a dar algunos puntos claves que te podrán sacar de un apuro para completar la lista y te brindarán la seguridad de que tu hijo tenga los recursos necesarios para iniciar el ciclo escolar. Recicla útiles escolares. Volver a utilizar los útiles escolares de un ciclo escolar anterior no está para nada prohibido sobre todo si tienes hijos mayores que tienen útiles en buen estado. Mi tercera hija le han ido tocando nunca se me olvida el primer día que llegamos a una tienda de ropa para niñas. entonces les dije tienen tanto presupuesto para comprar cada una les alcanzaban como para tres cosas una falda una camisa y unos zapatos o dos faldas y una camisa cada quien escogía. Mi tercera hija ya teniendo aproximadamente cuatro años o cinco años había venido reciclando la ropa de su hermana mayor de su segunda hermana entonces era la primera vez que yo les le compraba a ella algo que salía de mí para ella fíjate nada más lo que le fue marcando no se quitaba una falda y para mí fue de impacto cuando llegaron y le ¿por qué no te quieres quitar esa falda? porque esta me la regaló mi papi 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 ¿es malo ir reciclando? no cuando hay muchos hijos cuando hay cuando hay la posibilidad de que las cosas vayan todavía teniendo oye usé un cuaderno de cien páginas o de cien hojas usé solamente veinte arrancas las veinte y te quedas con las otros con las otros ochenta sé creativo diseñalo fórralo lo que tú quieras pero no gastes en cosas que no necesitas de más recicla libros ponerte en contacto con familiares o padres de familia de otros gados podrían ayudarte a ahorrar una buena cantidad de dinero al conseguir con ellos los libros usados que podrán tener una nueva vida en las manos de un alumno nuevo para el ciclo escolar que ya ellos vivieron si en la escuela en la que estábamos en México se utilizaba bueno ahí nos daban los los útiles pero me voy a ir con este este de los uniformes ayer fuimos fuimos a bueno hace dos o tres días fuimos a comprar los uniformes de mis hijas nos mandaron a un domicilio resulta que el uniforme llega hasta en seis semanas a mi mujer le llegó el aviso creo que desde julio junio de poder comprar los uniformes no los había comprado porque pues no sabía las medidas de mis hijas las medidas que se utilizan acá entonces nos esperamos para comprarlos hasta que llegamos aquí fuimos a la tienda de uniformes pues ya se compran los uniformes pero va a tardar seis semanas mis hijas entran en dos semanas el 6 de septiembre entran a su nueva escuela entonces ayer fuimos a preguntar a pedir ciertos informes de la escuela y nos dicen que si se tienen que presentar con un uniforme pero si no lo hay nos llevaron a una parte donde estaban los uniformes usados ah porque en junio o julio inició una venta de uniformes usados de las niñas que ya iban saliendo y ya no les iban a quedar ellas iban y vendían los uniformes usados entonces ayer nos llevaron a una parte de uniformes usados uniformes seminuevos que estaban como nuevos solamente lavarlos solamente dejarlos que estaban limpios ya darle una nueva lavada y quedaron como nuevos la diferencia de un uniforme a otro es que ayer dos uniformes algo así me dijo mi mujer 15 dólares si cuando cada vestido nos cuesta como 90 dólares 100 dólares nuevos entonces reutiliza no tengas muchas veces estamos queriendo llenar las expectativas de las personas muchas veces queremos llenar las expectativas de nuestros amigos que tienen a sus hijos en las mismas escuelas no pasa absolutamente nada que uses algo reusado es por la economía familiar es para que no desequilibres tus finanzas es para que mantengas en orden tu vida financiera y cuando hay orden financiera hay orden hacia otras áreas de tu vida que eso te da paz te trae tranquilidad compra por mayoreo puedes juntar la lista de útiles de hijos sobrinos vecinos organizarse con otros padres de familia para comprar todo junto y buscar tener un descuento comprar por mayoreo el otro día me decía hace unas tres semanas dos semanas despidiendo a mi maestro de atletismo le decía profe las cosas se están encareciendo bastante y me decía yo ya lo he dicho a varios empresarios y no me han hecho caso él tiene un negocio donde creo que tiene como unos 25 colaboradores entonces me dice tenemos el cometido que dos colaboradores ya hay una planeación de por semana sí gracias Cristi sí la verdad ahora sí lo veo y veo que mi mujer es sumamente valiente atreverse con cuatro hijas y con un niño grande venir acá a Canadá sí es algo algo que nos está costando pero nos está gustando y nos está haciendo crecer como seres humanos como personas a mis hijas etcétera entonces este maestro me decía ¿por qué no nos juntamos todos? ah dice hay una planeación vamos a pensar que son 24 colaboradores para hacer números cerrados entonces si van de dos en dos al mercado de abastos cada fin de semana cada 12 semanas cada cuatro meses te va a tocar ir una vez al mercado de abastos con un compañero sí van a ir a comprar jitomate cebolla aguacate lechuga van a ir a comprar costales de mangos y lo van a traer y lo van a poner enfrente de la oficina y cada quien va a empezar a tomar lo que necesita para su casa y si al final pagaron mil ponle mil pesos por 20 no ponle pagaron 12 mil pesos se van a llevar incluso fruta hasta para dos semanas lo que tú en vez de pagar dos mil por fuera vas a terminar pagando mil y te vas a llevar el doble de fruta entonces compren por mayoreo busca la opción de comprar por mayoreo busca la opción de juntarte con varios amigos busca la opción de juntarte con familiares con primos con sobrinos lleguen a la papelería y di traigo toda esta mercancía cuánto me lo das tú a precio de mayoreo esto es cuando quieres economizar y cuando quieres ahorrar apuesta por calidad y no por cantidad si las cosas baratas muchas veces salen salen caras si acostúmbrate a comprar cosas de calidad que no tengas que estar volviendo a comprar que no tengas que estar volviendo a recomprar miren aquí estando ya en 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 Canadá traíamos un presupuesto de compra de de muebles ya por ahí muchos saben que no nos querían aceptar en ninguna casa aquí en en Canadá nada más decíamos cuatro hijas oh no 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 too many people y todavía no le decíamos que también veníamos con Bruna que Bruna si nos ha causado algunos problemillas porque la casa donde estamos es toda alfombrada y de repente en cuanto llegamos acá está en celo la dejamos en un paticito que está aquí afuera ya se salió entonces ha sido algo eh eh algo complicado pero parte de lo que queríamos eh vivir entonces déjame ah entonces fuimos a comprar hay una mueblería muy grande aquí que para mí fue de impacto que se llama Ikea que entras y son pasillos son tres pisos al final tú compras el otro día te lo comentaba en la en la cápsula y mi esposa experta en comprar dice yo no sé por qué compramos ni siquiera muebles nuevos yo creo no lo conocía muy bien eh se mete a marketplace en facebook y ya compró una cajonera que costaba por decirte trescientos cincuenta dólares en cien dólares una litera que la vimos ahí dice me decía le decía mi cuñado a mi esposa que muchas personas van a Ikea ven los muebles que quieren comprar y se meten a marketplace y buscan el nombre y resulta que los encuentras aquí el canadense pues me he dado cuenta creo que no tiene muchas cosas que hacer no sí 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 tiene pero yo creo que también vivir aquí siempre es bosque siempre es naturaleza pues también estar haciendo siempre exactamente lo mismo pues le dedican mucho tiempo los fines de semana a lavar su carro a regar el jardín a cortar el jardín es parte de lo que yo me he ido encontrando en una semana entonces pues digo a lo mejor pues están ganando su buen dinero entonces dicen ah ya esta este antecomedor ya tiene un año vamos a cambiarlo entonces van ah lo suben a marketplace y lo venden entonces se están renovando sus muebles constantemente entonces llegamos vimos la la una litera para mis hijas cuatrocientos cuarenta y nueve dólares mi esposa es experta en esta parte de de buscar cosas a mejor precio de buena calidad las mismas cosas pero a otro precio distinto no estamos en México y eso sí lo tengo que confesar dice mi mujer de haber sabido esto ni siquiera hubiéramos comprado algo nuevo todo lo hubiéramos comprado semi nuevo porque está verdaderamente nuevo pero al 25% el valor de lo que lo compras nuevo entonces se mete litera me dice mira gordis esta la acaban de subir hace dos horas y yo pues ya dile a los señores que ya ya vamos para allá la litera costaba trescientos noventa y nueve dólares más taxes nos hubiera salido como cuatrocientos treinta dólares sí escribimos a las dos horas ya estábamos en la en la colonia unas casas muy bonitas salieron buto y bu que incluso nos gustaron como amigos son vietnamitas ya quedamos de ir porque tienen tres hijas sacan la litera te lo prometo es más luego te voy a tomar foto de la litera nuevecita cien dólares sí es rehusado es semi nuevo para mí fue porque me decía me platicaba mi mujer y yo sí es que aquí te suben las fotos tal cual son en México subirás una foto de Ikea y llegas y la la recámara a lo mejor se estaría rompiendo estaría no nuevecita nueva nueva te puedes ir nueva nada más porque no está en el empaque fuimos por un escritorio un escritorio que también escritorio para que para meterle al cuarto a mis hijas un escritorio que a lo mejor te costaba ciento cincuenta dólares ciento setenta y nueve dólares veinte dólares llegamos lo subimos nuevecita entonces no temas comprar semi nuevo no pasa nada no quieras llenar las expectativas de los demás es que si no compro nuevo y hay por ahí muchas personas que dicen yo por eso no dejo de comprar carros nuevos yo compro carros nuevos porque mi familia se lo merece porque yo me lo merezco porque yo si tengo algo nada más por seguridad me gusta comprar carros camionetas nuevas mamamovils para mi familia para mí no tengo problema en comprar un carro un año dos años etcétera te vas a estar ahorrando vas a estar economizando vas a estar recuerda que mientras más ahorro tengas más ganancias tengas más potencial de ahorro vas a tener y más rápido vas a construir tu riqueza apuesta por calidad recuerda que lo barato sale caro y si no quieres duplicar gastos este ciclo escolar puedes comprar objetos de mayor calidad para completar tu lista de útiles y no tener que desembolsar dinero varias veces por el mismo material fíjense una cosa que pasó ahí mi esposa compró un un que es donde todavía todavía estoy durmiendo porque estamos todavía aclimatando la casa si un un colchón inflable 24 dólares y yo y el eléctrico el que nada más llegas le prendes cuánto costaba 64 dólares yo ahí sí lo veía y reflexionaba yo hubiera comprado el de 64 dólares porque vamos a tener ya amenazaron varios amigos ustedes también están invitados acá cuando vengan aquí tienen su casa que van a venir de visita entonces yo decía estar inflando y primero llegó con una bombita nos aventamos como 20 minutos yo cada que venga alguien voy a tener que estar inflando estaba ayer platicada con un compadre y me decía es que ya estabas mal acostumbrado en México sí fíjense yo sí estaba mal acostumbrado en que prefiero me dice ah no me dejó un amigo con el que hablaba en la tarde y me dice te estabas haciendo flojo y yo pues no más bien porque el tiempo que yo aprovecho para que nada más llegue y le prende el botón de colchón y si es media hora el que tardas haciendo esto en vez de esa media hora yo utilizarle en esto me echo muy medidor de mi tiempo prefiero estar leyendo media hora a estar inflando un colchón inflable pagaste 40 dólares más acá son 600 pesos más sí pero si lo vas a hacer durante unas 25 veces durante el año calculale media hora por 25 te ahorraste 12 horas y media de tu tiempo de vida 12 horas medio día medio día regalado en un país extranjero para mí sería bastante me doy a entender dice Ceci ahí sí ya no había opción Ceci tenías que buscarlo sí o sí dice Ceci se aceptan bienhechores para útiles escolares desde kinder hasta preparatoria para 6 personitas hermosas se aceptan padrinos y madrinas Ceci tiene 7 7 grandes hijos 7 grandes bendiciones 7 grandes regalos entonces ahí está busca padrinos de útiles si alguien quiere colaborar con Ceci pónganse en contacto con la buena Ceci sí y por último consumo responsable una de las claves importantes para que puedas ahorrar en la lista de útiles para el próximo ciclo escolar es que realices un consumo responsable es decir que verifiques alternativas en cuanto a precio en cuanto a calidad en cuanto a materiales y que estos no se conviertan en un impacto para el medio ambiente hay que cuidar nuestro medio ambiente qué onda Maribel no es igual no ahorita es 9 horas este programa no ha cambiado 9 de la mañana hora del centro de México el programa de Valora Radio no va a cambiar sigue a la misma hora ahorita son aquí en Vancouver son 7.43 en México son 9.43 es 9 de la mañana hora del centro de México va sigue este programa no cambia sigue a la misma hora la que sí va a cambiar es porque es por necesidad no me da el cuerpo no me da la la vida para poder es si yo no hago ejercicio no te voy a poder transmitir una cápsula como me gusta compartirla entonces a las 6 de la mañana de acá ya no lo puedo transmitir por eso nada más vamos a hacer esta modificación este año siempre hay que buscar cosas distintas para tener resultados distintos ¿va? entonces por último un punto muy importante en la planeación del regreso a clases es que involucres a tus hijos la cultura del ahorro se empieza desde casa y lo mejor es que cuando se fomenta desde temprana edad involucra a tus hijos en todo el proceso invítalos a planear enséñalos a hacer listas y a realizar las compras para que conozcan el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas a veces ellos se dejan llevar por productos que son vistosos o de personajes de moda que suben mucho el precio por la que al involucrarlos puedes ayudarlos a crear conciencia de lo que implica el gasto y el uso que le dará a las cosas miren ayer ternurita mi hija mayor estamos platicando entonces decía mi esposa los hijos son un reflejo de los padres entonces sienten la tensión hoy decidí amanecer tranquilo en paz agradecido mi confianza en Cristo y me dice mi dice estamos atravesando otro otro inconveniente que es una experiencia no podemos transferir dinero de México acá ya abrí mi cuenta en Canadá ya te comenté que no pudimos hacer una prueba porque mi cuñado no tenía su código SWIFT para hacer una transferencia y probar entonces abrí mi cuenta me vine para acá y ayer decía la aplicación del banco necesitas traer tu CUR tu un alta de hacienda etcétera etcétera directo a sucursal hablé y me dice la persona tienes que traerlo directo a sucursal y yo es que estoy en Canadá no puedo regresar a sucursal digo pues si tengo que regresar tomo un vuelo de aquí a Vallarta llego a la sucursal y me regreso pero es no no puedo mi hija estaba escuchando entonces me decía mamá porque escuchó que acá es permitido empezar a trabajar desde los 13 años gracias Daniel si son 9.45 sabes Maribel te traen enamorada ya lo caché entonces mi hija la mayor escuchó que desde los 13 años acá ya puedes pedir puedes trabajar formalmente entonces ayer volteé con mi esposa y le dice mamá yo quiero trabajar porque mi papá mi papá pues no no está teniendo dinero aquí entonces ya le explicamos mi amores no tú no te preocupes por eso yo dije a ver si se habla de dinero en casa pero ahí fíjate ella se estaba confundiendo pensando en que no había recurso no había dinero ya estaba tomando más preocupaciones de las que debería de tomar si debes saber mira no hemos podido por eso haz partícipe a tus hijos muchos dicen es que los niños deben de jugar sí a lo mejor a la de 6 años no le voy a decir eso pero a la de los 11 años ya puede entender necesito una cuenta que pueda transferir una que pueda ser una transferencia internacional para yo tener dinero aquí para poder pagar la renta de la casa en la que estoy habitando en la única que me dieron oportunidad de llegar porque pues ninguna casa nos aceptaba con las 4 pequeñas y la y la cabrunis ¿va? jóvenes si tienen dudas preguntas aquí estoy para escucharlos quedan nos quedan todavía 13 minutos de programa yo he terminado la planeación de tu regreso a clases y digo de tu regreso porque tú eres parte del regreso a clases de tus pequeños tú eres parte del regreso a clase de tus hijos miren aquí me tocó algo importante se los comparto recuerden yo no estoy peleado con las escuelas públicas no pero si tú me dieras a elegir oye no tengo recursos pero la escuela de mis hijos las pago porque las pago yo te diría desde mi punto de vista erróneo escuelas públicas oye pero tengo la posibilidad de pagar la escuela privada y no la estoy pagando por es una inversión para tus hijos y a lo mejor es tu manera con la que creciste son tus creencias cambia esa manera de pensar la diferencia entre una escuela pública y una privada es las personas con las que se van a relacionar tus hijos ¿sí? entonces la manera una de las maneras de emigrar a Canadá es venirte a estudiar una una maestría ¿sí? Veníse a tomar una gracias Wendy veníse a tomar una una maestría entonces yo le dije a mi cuñado perfecto a mí me encanta el estudio me encanta llenar mi cabeza de conocimiento entonces busco una maestría mercadotecnia administración de empresas lo que sea pum ya todos contentos mira tú vas a pagar la maestría dos años tienes la posibilidad de trabajar mediodía yo no puedo trabajar ni mediodía porque mi pasión es GCR yo le decía yo vivo para GCR pero hoy te van a pagar bien viendo mi parte de mi currículum es que pueda conseguir trabajo como gerencia de ventas algo algo de de administración etcétera sí pero yo solamente no trabajo por dinero es por la pasión que me genera GCR entonces no pues acá acá le buscamos ese acá buscamos opción para que te acepten con con todos tus hijos entonces gracias Maribel sí la verdad les prometo que sí es gracias por valorarlo Maribel ese esfuerzo es pues levantarme sigo acomodando mis horarios lo hago por ustedes en serio amo esta comunidad amo lo que se ha construido amo lo que se sigue construyendo entonces pártelo ay se me fue ya ves me emocioné de más este a ver recuérdenme por ahí escríbanme algo que te estaba comentando desconecté desconecté ahorita bueno prácticamente estamos viviendo algo entre universidad pública y universidad privada iba a estudiar una maestría pero el problema llegó cuando me dijo tienes que saber inglés al 100% te van a hacer un examen yo estudié en en Guadalajara en Vancouver Language Center un año por ahí entré como tres meses al Quick Learning me vine tres meses hace 19 años aquí a a Vancouver nada más que era muy diferente ahí sí sufrí porque no no venía con mi familia sí eh Dani te lo voy a dejar de tarea a ti que tú esta pregunta que me hiciste me ayudes y lo vamos a preparar juntos vamos a estar en una cápsula tú y yo juntos ¿te parece? y una vez para que Mitch lo anote y te tenga de invitar en una cápsula y que nos enseñes a optimizar tú quieres es que te lo tengo que pasar a ti porque las mamás son expertas en eso por naturaleza son mucho mejores administradoras cómo optimizar en el lunch y además digo mi esposa les manda cosas muy nutritivas a mis hijas sí un día llegamos a la casa de una comadrilla y decía mi hija la segunda miren este mira mamá aquí hay salchichas mi esposa no les da salchichas no nos da no nos permite comer salchichas de muy de vez en cuando pero estaba pues las salchichas son baratas en teoría pero no hay que economizar pero también darles presupuestar y optimizar pero con comida saludable enseñarnos a comer desde desde pequeños va yo sigo trayendo ciertos hábitos de comer chet meal de comer cosas con azúcar ayer pues estábamos pues no no venimos de vacaciones venimos a cambiar de de residencia por un año entonces ayer yo le decía les voy a comprar de Eric Queen y mi mujer no como estamos entre semana entre semana no se compra nada de azúcar cero hábitos de eso perfecto entonces lo que yo te decía venía con venía a estudiar maestría ese fue el problema mis hijas tenían que estudiar en escuela pública pero fíjate dios qué bueno es y dios qué tan perfecto es que no nos permitió y al mes dos meses nos dijo mi cuñado lo que se puede hacer es que estudies un programa de inglés donde el segundo año te da la posibilidad de trabajar co-op se llama y eso te da la posibilidad de que tus hijas puedan estudiar en una escuela privada y yo ya había preguntado ya nos habían informado más bien por las escuelas privadas si eran muy costosas pero costosas me refiero a 500 mil pesos por niña por año si por decirte una cantidad no tengo ahorita las cantidades exactas y yo pues sí pero no podemos pagar una escuela privada con tres hijas carísimo dicen no pero te van a dar precio de residente es la única escuela en todo Canadá en todo Vancouver que te da la posibilidad de que vayan a una escuela privada a precio entonces pregunto los precios y qué crees estaba al más o menos al 75% de lo que yo pago en México nada más que aquí el diferencial es que también tenía que pagar mi escuela entonces del 100% que yo pagaba las escuelas de mis hijas allá acá me salió pagué como un 125% por decirte algo si allá pagaba 10 pesos acá voy a pagar 12 mil 500 bueno ya se pagó todo el año para yo también estudiar inglés ya al aprender inglés al 100% ya un segundo año podría aplicar en una maestría etcétera etcétera si lo llegáramos a considerar entonces pero me encantó y Dios lo acomodó y ¿sabes por qué? porque en la escuela pública van muchos mexicanos yo van muchos mexicanos muchos latinos yo lo que quería y por lo que vengo acá es porque quiero a mí me costó mucho aprender inglés soy una persona que creo que se graba las cosas que se van quedando en el inconsciente pero el inglés las lenguas me han costado mucho trabajo entonces yo decía ayer me decía un compadre se han relacionado con personas latinas la verdad no ni quisiera relacionarme mucho ahorita con personas latinas porque quiero que mis hijas solamente estén hablando en inglés entonces el otro día fuimos a recoger la litera les dije ¿qué onda? salimos un fin de semana con mi Spanglish salimos un fin de semana ya mi esposa respondió y hablaba muy bien inglés vamos a un playground jugamos con las 3 niñas resulta que sus 3 hijas son muy parecidas a 3 de mis hijas en edades entonces yo dije para que convivan entonces ayer preguntamos oye ¿cuántos latinos hay? solamente hay unos argentinos de ahí en más coreanos japoneses canadienses iraquís de Irán etcétera etcétera porque esa era parte entonces yo decía es que Dios hasta eso lo preparó Dios hasta eso lo puso ¿va? nosotros buscábamos casas recuerda déjale los planes a veces se nos olvida incluyéndome a mí que es Dios el que va planeando y el que va poniendo las cosas nosotros planeamos vivir en otro lugar Dios planeó este lugar en el que vivimos le decía a mi mujer es que era imposible que hubiéramos vivido a 25 minutos de aquí a mí no me quedan o sea me queda una hora 5 pero incluso va a estar de impacto porque voy a estar leyendo bueno ya lo veremos el lunes si levanto quejas bueno no me voy a acordar que las quejas generan pobreza la gratitud genera riqueza es una hora 5 yo voy a hacer de trayecto hacia mi escuela y una hora 5 de regreso y luego tengo mis 3-4 reuniones en la noche y además la cápsula y además el programa de evaluar radio y además crear spotify y además agradecimiento total vengo un año a pagar el precio para que mis hijas en un año they can speak english very well oh yeah ya ves ahí voy ahí voy con spanglish ¿sas? ¿tú crees Dios mi primer lugar les tengo que confesar que fuimos a una misa en español todavía les confieso mi mujer buscó buscamos cuántos templos cuántas misas de impacto en México tenemos templos en cada esquina es algo que no agradecemos que no nos damos cuenta fuimos que me decía ahora que fui a a Chicago decía el sacerdote que nos compartió la la misa dice fíjense una historia él tenía tenía novia fue una misa que se le hizo muy aburrida la homilía salió y le dijo su novia oye que homilía tan aburrida dice ¿y qué estás haciendo tú para cambiar eso del templo? pues es que está muy aburrido ese sacerdote pues por eso la gente se aleja etcétera etcétera y el sacerdote se convirtió el sacerdote se convirtió en sacerdote le dijo a la novia ¿sabes qué? me voy a meter a la iglesia quiero ser sacerdote después te paso el nombre es por ahí Maribel lo ha de tener yo lo tengo en Instagram de mucha de mucho carisma de mucha alegría fuimos el el domingo a misa una de mis hijas se estaba durmiendo el sacerdote tengo que decirlo está muy pues su plática muy cuadrada estuvo muy larga entonces le digo a mi hija si no me hubiera casado todavía y no tuviera hijos creo que me hubiera hecho sacerdote ay ya entendí porque está medio aburrida nada más le dije a mi hija de un lugar impactante está en Coquitlam se llama está arriba me impacté porque había una ventana grande y fui a ver cuando está nevado todo esto se debe ver impactante el templo Dios en primer lugar fuimos a la misa de seis y media y le dije a mi mujer no ya vamos a empezar a venir a misas pero en inglés para que mis hijas empiecen también ya a captar todo en inglés las escuelas de pago y la relación que hay con las personas mucha razón a mí me gusta reciclar los útiles escolares ya viste la película del padre no es algo que tenemos pendiente por ahí mi esposa y yo yo creo a ver si en estos días nos aventamos aquí en la casa ya estamos buscando ver todo 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 en inglés y esto es mucho para que mis hijas vivan estén inmersas en puro 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 inglés para que no nos pase como ahorita acaba de decir Ceci que nunca ha podido aprender inglés menos hablarlo va entonces parte del trabajo que estoy haciendo lo hago más que nada por ahí dicen es que esto no me lo enseñaron en la escuela bueno aquí estoy yo para transmitirte lo poco mediano mucho que sigo aprendiendo si y te comparto los regalos que Dios va dando en mi vida va si yo puedo tú puedes y mucho más va ¿cuánto está la parroquia? pues gracias a Dios ahorita traemos camioneta prestada de un buen amigo que quiero Alex uno de mis mejores amigos entonces nos hemos podido trasladar porque las distancias son muy largas aquí muy largas y ya estamos a punto de ver cómo nos vamos a estar moviendo por acá ¿va? ya les sigo contando más Dani prepárate ese tema ¿va? te queda trabajo que tengas bonito día Dios te bendiga cambia tu manera de pensar cambia tu manera de vivir ya lo sabes para siempre ¡yes! el aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida yo te voy a instruir yo te enseñaré el camino te cuidaré seré tu consejero terminamos con este proverbio chino Dios te bendiga éxito ¡pá! 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 Gracias por ver el video.